qué tal chico horitas en el vídeo de hoy ya sabrán ya salieron las ricas mysterious stones y tengo en mi poder 11 piedritas lo último que me falta es colocar la calopans el resto de ítems ya tiene la así que vamos a ver si es suficiente 11 piedras o vamos a tener que comprar más listo gente empezamos comenzamos si tenemos estos ricos fans que tienen sin stats tenemos 11 piedras vamos a hacerles un pequeño ritual vamos a envolver acá todo lo que vendría a ser la suerte que merece tener el ítem así como un envoltorio y ahora sí le vamos a meter piedrita por piedrita vamos a empezar con esta vamos a ver si salió black no salió una más que delicia sabor sabor ahora sí todo el rico se está con black yo sinceramente esperaba que bueno me va a tomar mucho más recuerden que el rey de lo que vendría a ser las piedritas y está aumentado tampoco es que aumente mucho o no aunque por más que acá te diga y te lo pongo en foto 50% 100% más 150 300 lo que tú quieras realmente es menos de lo que uno ve y bueno acá te voy a dejar también una tablita de cómo serían los porcentajes de acuerdo a lo que tú quieras sacar ya sea sacarle la al set o sacarle la que y algunas estadísticas extras a tus armas lo voy a dejar acá para que tú puedas ver y pues bueno espero que como a mí te ha salido súper rápido y eso sería básicamente todo ya en el siguiente vídeo estaría subiendo este rico set a holy angel para que junto con el armita a poderme alevear y subir unos 20 niveles más para poder llegar a nivel soul y así seguir subiendo el rico set bueno chicos espero que les ha gustado este vídeo si fue así dejen su like suscribirse activar campanita compartan el vídeo se despiertan y nos vemos en una siguiente ocasión en esta vez no fue una masacre así que espero tu like hasta luego